Hola, soy Cintia de Life Space Paners y voy a contaros cosas que yo no había visto nunca antes de irme a Inglaterra. Las moquetas. Otra cosa que tampoco me impactó verlo, pero tampoco lo haría yo en mi casa, ¿vale? Aunque mi casa en Inglaterra tenía moqueta, pero era una casa de alquiler. Cuando yo llegué, claro, vi una moqueta por primera vez. Yo sabía lo que era una moqueta, pero no conocía a nadie que tuviera moqueta por toda la casa. Sí, hay personas que pueden tener moqueta en el dormitorio, pero nunca había visto moqueta en el salón. Quizá en el norte de España es más popular, no lo sé, la verdad es que no lo he visto, pero creo que no. Pero nunca había visto una moqueta por toda la casa. Las escaleras tenían moqueta, el salón, el cuarto de baño tenía moqueta. Eso me impactó muchísimo, el cuarto de baño. Pero la gente me decía, no, es una moqueta especial para cuarto de baño que absorbe... No lo veía muy higiénico, la verdad. De hecho yo quité la moqueta del cuarto de baño. Pero sí, es muy común, por lo menos en Inglaterra, tener moqueta por toda la casa. Por ejemplo, mi cuñada que vive en Escocia, ella en ninguna de las casas en las que ha vivido, que yo conozca, ha tenido moqueta. No tenía moqueta, no recuerdo moqueta en ninguna de sus casas. No sé si es algo típico de Inglaterra, no lo sé. Pero en la zona donde yo vivía, de Inglaterra, prácticamente todas las personas tenían moqueta en el salón y en el dormitorio mínimo. Y siempre color crema. Colores muy fáciles de manchar, no sé. Y claro, tenías que entrar a las casas pues sin zapatos. Porque podías manchar con los zapatos, claro.